Música Escucha esto, escucha esto Hay más de lo que tú creas en juego Ve mi cuenta está en cero Y subirla es lo que quiero Trabajando para estar de primero Estoy enfocado, ya no pienso en cuero Pussy M es el berriche para luego Estoy casado pero con el dinero Como Tommy planeo lo que quiero Wow, 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 wow Estoy en el estudio, mami Yo estoy fajado No me busques por ahí Que yo estoy trancado Por lo mío, por mi boda Yo y yo me lo he buscado Brother, mírame del cielo que yo No estoy desesperado Desesperado No fronteo con la calle Él me lo enseñó Negocio sucio, lo ignoro, no causo dolor Pero un maldito de la calle a mí me lo quitó Y ahora quiero quedarme con todo Ahora quiero quedarme con todo Hay más de lo que tú creas en juego Vení mi cuenta, está en cero Y subirla es lo que quiero Trabajando patas de primero Estoy enfocado, ya no pienso en cuero Puse my server riche para luego Estoy casado, pero con el dinero Como Tommy planeo lo que quiero Estoy en el estudio, mami Yo estoy fajado No me busques por ahí Que yo estoy trancado Por lo mío, por mi broda Yo y yo me lo he buscado Brother, mírame del cielo Que yo no estoy desesperado Desesperado No fronteo con la calle Él me lo enseñó Negocio sucio, lo ignoro, no causo dolor Pero un maldito de la calle a mí me lo quitó Y ahora quiero quedarme con todo Ahora quiero quedarme con todo Ahora quiero quedarme con todo Y ahora quiero hit un consenso Arriba Y ahora quiero que predenga con todo Porque fue en todo Y ahora quiero quedarme con todo Ciencias de restaurante Gracias.